Yeah, one, two, hip hop, pa' entrar en calor, yeah, cambiando el tempo, este tempo, en este tiempo, me queda medio dedo frente, pa' ponerte lo caliente, y elegí dejar donde está lo inconveniente pa' mi, decidí, ahora que hacer, y no volver allí, estuve más pa' allá, pri, que sabes tú, parte de mi que no volvió, quieren hacerte creer que trabajas pa' mi, que no, despierta, el círculo es pirámide, el sistema se complace del recelo, es la punción, bro, yeah, no apuntes con el dedo vivo, puerta con puerta contigo, paredón pa'l títer, le queda discursos escritos, nadie maneja mis textos sin filtros, mi penerecto con esto, piénsatelo, si te pone cachondo el poder, polizón en este barco, paso por tablón, comida al tiburón y en dos pedazos, monjes del hip hop, capuchón, piratas trajeados, trocéalos, con tu boto en blanco, no soy tu bocao, boquerones pacen, pa' hacer que hacen, brujen, ven enemigos, en todas partes, cuecen y aquí aquí los amigos, rigen reglas que no imaginas, motivo de lo que escribo, tan viejos como la historia, el juego, pero hay quien quiere ver, y quien morirá como nació ciego, mi barrio pueblo, espejo el mundo, también tribu, en esencia, el viejo gurú, habla con los ancestros bajo influjo tóxico, vaticina lo que ya está escrito, mantén la calma, na que hacer, error, el calor pa' definir, deja que enfríe, lo verás mejor, desde el bastión, a nivel superior, el viejo del bastón, na que hacer, error, error, el calor pa' decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, soy mi vecindario, mis hermanos dejaron la puerta abierta, regresé, esperaré también al que quiera volver con los brazos abiertos, respeto, quédate, no quieres, no puedes, espero que estés bien, entre comillas, ya sabes, el corazón de mierdas me da paz, billetes se envenenan, los justos, na más, casi, ni remanente, pa' qué, mañana, hoy, si tengo cuatro, gasto tres, y es demasiado, qué miseria, ver, pano, arder, acobre mi bolsillo, sesos del membrillo, medio dedo frente, una suerte, son perspectivas, ¿quién juega fuerte? ¿Quién juega fuerte? Si me suelto flipas con mis rimas, ingenio, del genio, revuelve tripas, estiro propio, moviendo el tempo, improvisando al ritmo del tempo, en este año, fresco como el pan, a diario te traigo mis versos, One, two, yeah, haciendo el mono, el micrófono, one, two, yeah, te suena, porque bebimos de manantiales frescos, vómitos estancados, sangre en los versos, one, two, out the city, siempre más básico que el tinto que te pone free, yeah, seguimos secos, ja, sobrios nunca estaremos, tú veremos tanto que hacer, error, 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 para decidir, Deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, error, el calor, para decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, el calor, para decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, el calor, para decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, el calor, para decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, el calor, para decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, el calor, para decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, el calor, para decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, el calor, para decidir, deja que enfríe, lo verás mejor, na que hacer, error, ¡Suscríbete al canal!